Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar puedo imaginarme. Gracias Padre por tu presencia, gracias Espíritu Santo por habernos despertado en este día Señor. Y porque tú soplas hoy sobre cada uno de nosotros, bendito sea tu nombre. Amén, amén. Buenos días amados, ¿cómo están? Bienvenidos a esta la casa del Señor. Vamos a tomar este momento para saludarnos los unos a los otros y darnos la bienvenida. Y decir que bueno que estamos aquí alabando y adorando al Señor. Amén. Grande es su victoria, él ha ganado una gran victoria. ¿Cuántos creen eso? Bendito sea el Señor. Y bien, mientras se saludan todos los niños, tienen su clase bíblica también. Así que todos los niños, los que tengan niños pueden pasar con la pastora Darlene, quien va a estar recibiéndolos allá detrás. Amén. Y todos los que somos niños de corazón, todos los que somos niños de corazón nos quedamos aquí en el santuario. Demetrio, qué bueno verte. Yo también a ti. Gloria a Dios. Siempre me pregunto, ¿hay alguien aquí que nos visite por primera vez y pudiera levantar su mano, por favor? Alguien entre nosotros que nunca haya estado y que, o quizás tenía mucho tiempo y ahora ha vuelto. También levanta tus manos. Bueno, yo sé que para mí hay caras nuevas que quizás no son tan nuevas, pero como no tengo tantísimo tiempo, para mí lo son. Pero creo que si todos aquí son conocidos y hay, qué bueno. Alguien necesita una Biblia para poder seguir el mensaje. Levante su mano allá atrás, hay una hermana que necesita una Biblia. Un hermano se le va, le va a facilitar una en este momento. Ok, bien. Bendito sea el Señor. Bueno, antes de entrar en la palabra, quiero recordarles, ¿verdad? Que cada jueves tenemos estudio bíblico a las 7, pero este jueves, 4 de julio, no tendremos clase. Así que, por favor, tomen nota de eso, que este jueves, 4 de julio, no tenemos clase y reanudaremos el jueves siguiente, el 11 de julio, a las 7 de la noche, aquí. También les invito a que todo el que no lo haya hecho, que nos siga en nuestra página en Facebook, lcmlatino.com, es nuestra página. Ahí, siempre estamos compartiendo mensajes, videos, usualmente la una o dos de las alabanzas que cantamos el domingo, se publica el sábado anterior para que así usted se vaya familiarizando con quizás alguna canción que nunca haya escuchado y ya venga con el corazón preparado para alabar al Señor. Y ese altar encendido para darle lo mejor a Él. Y finalmente también recordarles que cada lunes, ya conmigo, cada lunes a las 11 y media de la mañana, ¿verdad? Tenemos nuestra programación radial a través de la emisora La Nuestra AM, la última oportunidad, ahí estamos cada lunes. Si no estoy en vivo, estamos transmitiendo el mensaje de uno de los cultos dominicales también. Así que, apoye esta que es su ministerio. Amén. Ahora sí, abra su Biblia por favor conmigo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 4 de Juan. Y luego vamos a seguir otros versos, pero a manera de introducción, vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 4 de Juan. Cuando lo tengan, si por favor me pudieran decir amén. Ok, gloria al Señor. Y bueno, yo estaré leyendo de la nueva versión internacional. Si alguien aquí tiene algo diferente, algunos quizás tengan la Reina Valera o alguna otra versión, es lo mismo en esencia, solo que hay palabras que varían un poco. Así que, usted me sigue ahí en su Biblia. Ok. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Padre, gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, hemos orado, nos hemos deleitado en la alabanza a tu nombre, Señor. Hemos derramado nuestro corazón, Señor, delante de tu altar. Y ahora, Padre Santo, nosotros venimos humildes ante ti para escuchar y aprender lo que tienes en el corazón para nosotros. Señor, haz nuestros oídos atentos y nuestros corazones dispuestos y abiertos a lo que tú quieres depositar en cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo tome dominio y control de la atmósfera en este lugar. Y sea desde ya sanando cada corazón, cada alma, trabajando en las mentes de cada uno de tus hijos para que podamos ser renovados por tu amor, por tu presencia y por tu benevolencia, Señor. Gracias por, por darme esta oportunidad, Señor, esta honra, este gran honor de traer tu palabra, Señor. Yo soy tu siervo, soy tu instrumento, Señor. Úsame para tu gloria. Unge mis labios, Señor. Y sé tú, Padre, hablando a través de mí a tu pueblo. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios grita, Amén. Y Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Y así ahí sentaditos vamos a disponer nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Algo que muchas veces nosotros cuando oramos tenemos una lista de peticiones y de cosas que nosotros anhelamos tener del Señor. Y eso está bien. Jesús dijo que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, el Padre lo hará. Es decir, que es de Dios nosotros venir y pedir. Pero hay cosas que, como dijo Pablo, a veces nosotros ni sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Por eso vemos en Romanos capítulo 8, luego lo pueden leer, dice en el verso 25, 26, dice que el Espíritu en nosotros, Él pide a nuestro favor según nos conviene. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, por eso el don de lengua está registrado en la palabra. Porque cuando estamos orando en lengua, el Espíritu Santo está pidiendo a nuestro favor cosas que es Dios que está poniendo esas peticiones en cada uno de nosotros. Por eso es importante tener esa comunión con Dios para que podamos entender cuál es la necesidad que tiene nuestro corazón. Es por eso que para aquellos que toman nota, el tema del mensaje de hoy es, diga conmigo, Dios sabe nuestra necesidad. Algo que nosotros vemos en la historia de Israel y de todas estas personas que vivieron en ese tiempo, en esa región, es que ellos estaban buscando de Dios. Ellos creían en Dios, pero muchos no entendían qué era lo que ellos necesitaban, qué era lo que estaba faltando en su vida. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, a veces estamos buscando cosas que son a la verdad pasajeras, pensando que eso es lo que necesitamos. Cuando Dios tiene algo mayor, algo más sublime y profundo que darnos a cada uno de nosotros. Y luego, mientras vayamos desglosando este mensaje, va a ir siendo más claro para cada uno de ustedes. Así que, abróchese el cinturón y sígame. Amén, dígale a alguien que está cerca de ti, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí una historia. Y yo hace un par de días estuve conversando con un hermano y un amigo mío también, que él dice que él tuvo el sentir de meterse más en la palabra. Y yo sé que muchas personas, muchos de nosotros a veces estamos aquí y llevamos tiempo sirviendo al Señor o viniendo a la iglesia, pero no tenemos esa costumbre en nuestro tiempo privado, en nuestra casa o donde estemos, de abrir la Biblia. Y este hermano me decía, bueno, yo a la verdad nunca me he sentado a leer la Biblia. Y es algo que yo he notado, yo empatizo mucho porque dice el Señor Jesús, dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y el Espíritu Santo, Él inspiró la Biblia para que podamos ser enseñados e instruidos en su amor. Y si a alguno le falta sabiduría, como dice Santiago, pídala a Dios y Él se las va a dar. Hay cosas que yo a veces leo en la Biblia y yo no las entiendo. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo sé que algún día me vas a revelar. Y hace unos días le decía a mi esposa, tú sabes que todavía hay cosas que yo leo en la Biblia. Y ahora es que yo estoy cayendo en cuenta que es lo que el Señor quería decir. Y quizás lo he leído muchas veces. Y es así, el Espíritu Santo nos va revelando. Uno es lo que tiene que no impacientarse por las cosas que no entendemos todavía. Y confiar de que el Espíritu Santo lo va a revelar cuando fuere tiempo. Amén. Bien, entonces yo le motivaba a este hermano porque me ha preguntado por dónde debo yo comenzar a leer la Biblia. Y yo usualmente digo a las personas, pídanle al Señor que les muestre dónde comenzar. Y el Señor te va a mostrar. Pero sé que para muchos eso no es mucha ayuda. Pero ¿y cómo sabré cuando el Espíritu Santo me está hablando? Y es una buena pregunta porque hay veces que todavía no hemos aprendido a discernir la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que yo, a las personas que están comenzando a leer la Biblia, que son nuevos en esto de estudiar la Biblia. Yo les digo, comiencen por el Evangelio de Juan. Porque Juan es un libro que es sencillo para entender y a la vez nos muestra quién es Jesús y a qué vino Cristo al mundo. Y claro, están los demás Evangelios, pero Juan es donde nos dice que Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor. Él es la vida verdadera. Él es el agua de vida eterna. Ese es el Señor Jesús. Entonces Juan nos presenta esta imagen de quién es Cristo en verdad. Y yo pienso que eso es la base de todo cristiano, es saber quién es Jesús. Hay religiones en el mundo, sin número de religiones y creencias. Y todas estas tienen uno, dos, quizás varios líderes. Y tú podrías remover el líder de esa religión y la religión aún puede seguir, ¿verdad? Puede funcionar para aquellos que la siguen. Pero el cristianismo es la única fe de que si tú quitas a Jesús de la ecuación, ya no hay cristianismo. Porque nuestra fe está centrada en una persona y esa persona se llama Jesús. Amén. Entonces, los israelitas, el pueblo judío, ellos estaban centrados no tanto en Dios, sino en las tradiciones en que ellos seguían por años y años y años. Entonces, Jesús vino al mundo, dice en el capítulo 1 de Juan, comienza diciendo que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron creadas. Y ahí comienza el escritor de Juan a ir construyendo esta base de quién es Jesús. De que él sin él, nada de lo que existe hubiera existido. Él vino al mundo como la luz, pero la gente amó las tinieblas más que la luz. A los suyos vino, dice en Juan 1.11, más los suyos no los recibieron. Pero dice en el verso 12, más los que les recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús? ¿Cuántos han creído en su nombre? Pues dice en Juan 1.12, más a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Y dice, y estos no nacen por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Así que dígale a alguien, tú y yo somos hijos e hijas de Dios. No por nuestra voluntad, ni por nuestra fuerza, sino porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el dador de la vida. Entonces, cuando seguimos leyendo los capítulos de Juan, vemos cada escena en la vida de Jesús, donde nos presenta un aspecto del carácter y la identidad de Jesús. Entonces, en este pasaje, vemos que él se encuentra en un lugar que ni siquiera era parte de Judea. Dice que él está en el territorio de Samaria. Y si, y si viéramos en un mapa, lo cual realmente no, o sea, no es necesario ahora mismo, pero luego en su casa, a los que les guste la geografía, busque un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Y se va a dar cuenta de que Palestina estaba dividida en varias, en varias provincias. Y una de ellas era gente que no era judía, como Samaria. No porque no tenía la sangre judía, pero eran mezclados con otras naciones. Y por eso la gente que vivían en Jerusalén, ellos menospreciaban a los samaritanos porque decían, esta gente no son de pura raza y por lo tanto no son, no están al nivel de nosotros. Había esa discrepancia, esa discriminación entre un pueblo y otro. Entonces, dice que Jesús iba camino de Galilea, rumbo quizás a Jerusalén, ¿no? Y se encuentra en este pozo. Y dice que era de mediodía, ¿verdad? Y ya cuando llega el mediodía, se pone caliente la hora. Pero imagínense allá, eso es como aquí en San Antonio, que cuando está ese, el solazo, como digo yo, ¿verdad? Hace calor y a veces uno se siente fatigado y les dan ganas de comerse unos taquitos o unas enchiladas, ¿verdad? O un mole como el que comimos ayer, uff, el que no vino se perdió de un tremendo mole. Yo le decía a mi esposa antes de ayer, bueno, tengo como ganas de comer como pollo con mole. Y el Señor concedió mi petición, que bueno es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, en los tiempos de Jesús no existían las enchiladas ni los tacos, pero bueno. Quizás en el cielo nos vamos a llevar una gran sorpresa. Imagínense usted, cuando estemos allá, vamos a estar comiendo un manjar eternamente y para siempre en la mesa. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ir para allá? Para la fiesta de la boda del Cordero. Entonces Jesús llega a este lugar y está ahí sentado y viene una mujer samaritana con un cántaro en su hombro. Como era de costumbre en ese tiempo. Y dice que Jesús le dice a ella, dame de beber. Y aquí comienza una conversación muy interesante. Dice en el verso 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Es decir, los judíos y los samaritanos no se tratan, ni siquiera se hablaban. Dice que la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? No solamente ella era samaritana, sino también ella era una mujer y en esa cultura no era apropiado, por así decirlo, ese intercambio. Pero miren que interesante lo que Jesús le contesta en el versículo 10. Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida eterna. Entonces comienza este tema sobre el agua, ¿no? Y dice que en el verso 11, que ella le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Pero miren lo que dice Jesús, dice que todo el que beba de esta agua, y si usted puede subraya esa parte, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, esta mujer, ella estaba pensando en el agua física, pero Jesús, ya no estamos dando cuenta, Él está hablando de una agua mayor. Y muchas veces nosotros, como yo le decía al principio, estamos buscando algo para saciar nuestra sed. Hay algo que un hermano, yo estaba en una clase hace unos años, y él decía, y a mí nunca se me olvida esta frase, y es que en el mundo, aún la gente que no conocen de Dios, están buscando algo que solamente van a encontrar en Jesús. Todos están buscando la verdad, y la buscan en diferentes doctrinas, filosofías, religiones, pero están buscando una verdad, pero Jesús, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, el mundo está buscando a Jesús, pero lo está buscando donde no lo van a encontrar. El ángel le dijo a la mujer, porque buscas entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado, pero nosotros tenemos el mensaje para decirle a la gente, tú quieres conocer la verdad, la verdad se llama Cristo, el Dios al que yo le sirvo, Él es la verdad. Pero el mundo está sediento, el mundo está buscando algo para llenar ese vacío, algo para llenar esa necesidad. Y vemos que esta mujer, ella iba una y otra vez, quién sabe cuántas veces iba ella en la semana a llenar su cántaro de agua. Yo me imagino que ella quizás iba por lo menos una vez al día, no sé qué tan grande era el cántaro, pero iba constantemente a buscar agua. Y es por eso que ella le dijo en el verso 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella decía, dame esa agua, Señor, yo quiero ser llena, quiero ya no tener que seguir viniendo aquí más. Y yo no sé si ella estaba diciéndolo con sarcasmo o qué. Vemos que el mundo, muchas veces se burlan del Señor, yo en estos días, en este mes, que están, tienen todo del color de arco iris, ¿no? Y he visto como muchas personas hablan mal de Dios y dicen, no, porque Dios, Él no es amor realmente, porque entonces Él aceptaría todas estas cosas que ahora vemos. Y muchos se burlan del Señor, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De hecho, Dios se va a reír de ellos, si no se arrepienten, si no vienen a los pies de Cristo Jesús. Entonces, esta mujer dice, bueno, pues si tú tienes esa agua, pues dame de esa agua y ya. Para yo no tener que seguir viniendo, quién sabe el tramo que ella caminaba para llegar a esa agua. Y así pasa con el pecado. Es como esa agua que uno va buscando y tratando de llenar un vacío en nuestro corazón. Y vamos buscando cosas que realmente quizás nos quitan la sed un momento, pero luego vamos a tener que buscar esa agua. En mi trabajo como consejero, yo he lidiado con personas que están adictas a lo que es sustancias como el alcohol o las drogas. Así como también a la pornografía. Y me dicen, yo cómo podré librarme de esto, porque sí, yo consumo eso y luego me siento como en este high. Como que me siento en un punto así como que de éxtasis. Y esta satisfacción, pero luego a las cuantas horas o quizás el otro día, siento esa necesidad de volver a buscar eso. Y se convierte en un ciclo vicioso. Y yo muchas veces les digo a las personas, lo que pasa es que eso es como cuando uno tiene sed y va buscando una agua. Que siempre vamos a estar buscando y buscando y buscando, pero nunca va a quitarnos la sed. Es como cuando, no sé si a alguien aquí le ha pasado, pero a veces cuando uno come una comida muy cargada en sodio, en sal. A veces, el otro día, bueno no el otro día, hace mucho tiempo, yo me estoy tratando de cuidar lo que como. Pero una de mis debilidades con la comida es pollo frito, ¿verdad? Señor me perdone por eso, ¿verdad? Y hay veces que uno come cosas así, con mucha grasa, mucha sal. Y uno después les da una sed y tú tomas agua y quedas con la misma sed. Y toma agua y toma y después uno está, que casi no puede ni moverse. Y hay personas que hasta se les hinchan los pies porque toda esa sal está absorbiendo el agua. Y tú esa sed no se te quita. Pues así mismo es cuando uno está buscando esas cosas del mundo que uno trata de saciarse, pero nunca se siente satisfecho. Y es porque a veces la necesidad que nosotros pensamos que tenemos, no es lo que realmente nosotros necesitamos. Y aquí vemos una mujer que ella pensaba que su necesidad era llenar ese cántaro de agua. Pero llegó ese día en el cual se encontró con Jesús quien le mostró realmente cuál era su necesidad para que ella no tuviera esa sed espiritual jamás. Jesús es el agua de vida que el que beba de él no volverá a tener sed porque él sacia nuestro interior. Yo creo que marque ahí en Juan y vaya conmigo rápidamente al libro de Jeremías. Y vamos a ver en el capítulo 2 de Jeremías. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Un poquito más después del medio del Antiguo Testamento. Después de Jeremías, de Isaías. Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13. Dice, dos son los pecados. Deja conmigo dos. ¿Verdad? Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número uno. Me ha abandonado a mi fuente. Y dos han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, está hablando de que en el mundo, ¿verdad? Y ahí se refiere a Israel, pero eso se aplica a cada uno de nosotros. Que hay dos pecados que la humanidad ha cometido. Y es uno que han dejado a Dios. Quien es la fuente de vida. Él es realmente a quien nosotros necesitamos. Y segundo, han cavado. Por medio de las fuerzas humanas tratan de llenar su ser. Pero son cisternas rotas que no retienen agua. Yo no sé si alguien aquí ha visto una cisterna, pero en algunos lugares. Yo recuerdo en Latinoamérica hay casas que tienen estos tanques encima de las casas, de las azoteas. Que cada vez que llueve, retienen agua para que cuando no haya agua de la llave, entonces tengan esa reserva que suple. Y eso es muy útil en países donde no siempre hay agua potable. Entonces Dios estaba reprendiendo a Israel porque habían cavado cisternas, pero eran cisternas rotas que no podían retener agua. Y muchas veces nos decimos, Señor, pero ¿por qué yo no me siento lleno? Hay que ver si estás cavando cisternas rotas. Yo no sé cuáles sean esas cisternas rotas en tu vida. Quizás tratas de llenarte con cosas que son simplemente tradiciones. Quizás tratas de llenarte buscando cosas materiales que no tienes y que anhelas tener. La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces volvamos a Juan capítulo 4 y vamos a seguir viendo esta historia de Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4 y vamos a ver en el versículo 15, ya habíamos leído. Dice que ella entonces le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y mira lo que le dice el Señor en el verso 16. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Uf, que respuesta más extraña, ¿no? Pero miren lo que le dice ella en el verso 17. Dice, no tengo esposo. Y Jesús le contesta, bueno, lo has dicho bien. Que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y vemos que aquí el Señor de una manera espiritual y con el don de palabra de ciencia revela que esta mujer tenía una situación espiritual en el cual ella no tenía ni siquiera un esposo y estaba de hombre en hombre. Entonces, ella cuando escucha esto dice, Señor, pero me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y mira como ahora cambia la conversación. Estaban hablando de agua, pero ahora están hablando de cosas espirituales porque el Señor comienza a revelar. Mujer, hay una necesidad en tu vida. Tú estás viviendo una vida que no es conforme al diseño de Dios. Tú tienes un llamado de parte de Dios para ser una adoradora y no para vivir una vida vacía en la cual te has que estar viniendo a buscar agua una y otra vez. Y dice Jesús en el verso 21, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, diga conmigo, ya ha llegado ya. Dice en que los verdaderos adoradores se rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y dice ella, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Y verso 26 ahí dice, ese soy yo el que habla contigo. Y dice que ella salió corriendo y dejó su cántaro y fue a decirle al pueblo, es conocido al Señor. Hay momentos en que nos basamos la vida en esa búsqueda de la verdad. En ese, buscando el propósito en nuestra vida. Muchos se preguntan para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi necesidad? Jesús te dice, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y dice también en el capítulo 8 que el que crea en Él. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y Él estaba hablando del Espíritu Santo que habían de recibir cuando Él fuera glorificado. Ese Espíritu, el Espíritu Santo. Hace par de domingos les hablaba de que el Señor, Él no le va a negar el Espíritu a quienes se lo pidan porque Él es un Padre bueno. ¿Quiénes se acuerdan de ese mensaje? Yo le puse por título, qué Padre. Qué Padre es nuestro Dios. Que Él sabe darle buenas dádivas a sus hijos, aún más que nosotros como padres. Él sabe lo que nosotros necesitamos. A veces pensamos que necesitamos más dinero o necesitamos, ¿verdad? Esto o lo otro. Pero lo primero que necesitamos es tener una relación con el Señor Jesús. Lo primero que necesitamos es beber de esa agua de vida eterna y poder ser saciados para que no tengamos ser jamás. ¿Cómo rompemos ese apego a las cosas del mundo? Apegate a Cristo y verás que nada en el mundo se compara con la dulzura de nuestro Señor Jesús. Nada en el mundo nos puede llenar como Cristo nos llena y en Él podemos ser gente que manifieste la gloria del Señor Padre Celestial. Es como cuando uno se pasa comiendo cosas que realmente no son buenas y uno está acostumbrado a comer porquerías. Hasta que llega un día que viene alguien y nos da a probar el mejor sazón. Y ya uno no quiere volver atrás a probar lo que uno comía. Un testimonio y bueno y quizás sea un poquito jocoso. A ver, yo no soy súper chistoso. Digo, algunos dicen que sí, pero bueno. Eso está a votación. Pero cuando yo crecía, ¿verdad? Y en mi casa casi nunca faltaba la Coca-Cola. ¿Verdad? Cada domingo siempre antes de ir a la iglesia. Mi mamá me mandaba a nosotros le llamamos colmado a la bodega. No sé cómo algunos le llamarán, pero iba a esa tiendecita allá al market a comprar soda. Un padrino de Coca-Cola. Todos los domingos nos tomábamos esa Coca-Cola y para mí eso era lo máximo. Llegamos de la iglesia, comíamos pollo frito con Coca-Cola. ¡Wow! ¡Qué dieta estupenda, no! ¡Qué padre esa dieta! Y así crecí, me acostumbré y bueno. Luego mi madre salió con la diabetes, la famosa diabetes. Y dijo, bueno, ya se me acabó el tomar Coca-Cola, pero yo seguía tomando Coca-Cola. Y bueno, crecí y luego comencé a echar unas libritas y otras libritas y después ya eran librotas. Y bueno, ustedes me ven ahora. Yo ahora estoy flaco comparado como estaba antes. Y yo ya aún cuando vivía solo, yo siempre me compraba una caja de Coca-Cola o de Pepsi. Y me encantaba el sabor hasta que un día dice, ¿sabes qué? Yo me voy a poner en serio porque ya yo apenas estaba de 20 y algo años y ya estaba comenzando a subirseme la presión. Un día me chequearon la azúcar y la tenía por las nubes y a tener problemas para dormir. Y se me estaban desencadenando una serie de problemas de salud que para mi edad no debía ser. Y claro, o sea, yo pienso que no importa la edad que uno tenga, la enfermedad no es buena. Entonces yo tomé la decisión de cuidarme más y de hacer unos cambios. Y uno de ellos fue dejar de tomar soda. Y luego tomaba jugo, que quizás es menos mal que la soda, pero aún así los jugos tienen mucha azúcar también. Y hay jugos que tienen más azúcar que la soda. Y alguien me dijo, tú sabes que uno lo que tiene es que comer frutas, pero beber mucha agua. Y me acostumbré y al principio era un poquito extraño el yo beber agua en vez de tomar mi famosa Coca-Cola o de tomar jugo o algo dulce. Pero me fui acostumbrando a tomar agua y agua. Y todavía a veces tomo jugo, soda, pero me acostumbré más a tomar agua. Y llegó un punto que yo, no hace mucho, diría unos meses, pruebo yo una Coca-Cola y ya ni me sabe como antes. Me sabe como que ya no me gusta como antes me gustaba. Y yo estaba pensando, ¿qué enseñanza cuando nosotros estamos en el mundo acostumbrados a tomar algo que parece que es bueno, pero realmente nos está haciendo daño? Pero cuando nosotros gustamos a veces de Jesús, al principio uno está como, ah, como, bueno, ahí estoy en la iglesia, pero me siento como medio raro. Pero luego uno comienza a adentrarse más y más en esa relación con el Señor y comenzamos a ver cambios en nuestras vidas. Comenzamos a darnos cuenta de que ya no estamos mintiendo, de que ya no estamos diciendo malas palabras, de que ya no andamos de chismosos por ahí. O nos andamos metiendo en problemas o en peleas o en situaciones que no le convienen a los hijos de Dios. Y vemos la diferencia y sentimos esta paz, que aunque pasamos por problemas, sentimos la fortaleza de que Dios tiene el control. Y llega un momento que uno dice, ya no quiero volver atrás. Dame Cristo porque es lo único que mi vida necesita. Y luego uno llega que va a esos, a esas cosas que uno antes hacía del mundo y uno lo ve ahora y uno dice como que wow, pero y como yo me deleitaba en eso. Ya como que mi corazón no, ya no le gustan esas cosas. Es así cuando uno entiende que nuestra necesidad es estar con el Señor. Y vemos que esta mujer de una simple samaritana que iba cada vez a tomar agua, a buscar agua del pozo de Jacob. Pudo gustar del agua de vida eterna y luego llegó a ser no solamente una adoradora, sino una evangelista. Porque cuando vemos más adelante, a finales de, en el, en el verso 39, ahí mismo en el capítulo 4 de Juan. Dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, decía ella. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Dios. Dáselo fuerte ese aplauso a Cristo. Así éramos antes, buscando saciar la sed. Pero ahora nos hemos acercado al Dios, a la fuente de agua viva. Así que ya no volvamos atrás. No hay nada que buscar atrás. Nada nos sacia como nos sacia el Señor. Así que ponte de pies y vamos a orar y tener un tiempo aquí de reflexión en la palabra del Señor. Y ahí donde tú estás, si puedes levantar tus manitas, levanta tu corazón, ríndete a él. Y dile, Señor, gracias por tu palabra a Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y por mostrarnos, Padre, de que tú eres a quien necesitamos ver realmente, Señor. Tú eres, Padre eterno, a quien nosotros anhelamos. No lo sabíamos, Señor, pero aquí estamos, Dios. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, oh Dios. No hay otro como tú, mi Rey eterno. Gracias, Señor. Y mientras ahí adoramos al Señor y rendimos nuestro corazón nuevamente a Él y decimos, Señor, lléname más de ti. Si alguien quiere acercarse, el altar está abierto, el Señor, Él está tocando cada corazón aquí. Si alguien quiere venir a acercarse al altar y decir, Señor, yo quiero que tú me des más de ti. Dame de beber más de tu agua, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, Dios. Gracias, Dios. Fluye. Fluye en nosotros, Señor. Y dile al Señor, Señor, déjame de beber más de ti, oh Dios. Todos los que estén sentados ahí también, mantenga su corazón conectado con el Espíritu Santo. Y dile al Señor, Señor, yo necesito más de ti. Quiero estar en tu presencia, oh Dios. Oh, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Dame de beber, Señor. Fluye en mí, Señor. Necesito estar contigo. Sopla, Espíritu Santo. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Gracias, Dios. Oh, rabashat, darabashat, 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 darabashat. Oh, rebequen, darabashat, afluye espíritu de Dios. De tu mano. Toca, Señor, transforma a Dios. Satura, Señor, a tus hijos. Satura, Señor. Cada alma sedienta en esta mañana, Señor. Oh, díselo al Señor con todo tu corazón. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Yo no quiero más. No quiero a nadie más. A nada más. Fuera de ti, Señor. Dame de beber. Toca su mente, su corazón, Señor. Y ayúdala, Señor. En este caminar. No es fácil, pero tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor, bendigo su vida, Señor. Bendigo su vida, Señor. Madre, bendigo este varón. Necesito estar contigo.